¿Qué tal chicos? Yo soy Banks y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Esta semana comenzamos con un nuevo evento llamado Aprovecha el Día, donde te invitan a jugar durante 7 días consecutivos a partir de hoy, 19 de octubre hasta el 3 de noviembre. Para participar es necesario ser rango 5 aventurero y estas son las siguientes recompensas a obtener, entre ellas 300 protogemas si completamos el evento. También llega el evento Nuevas Sensaciones, donde podremos probar a Klee, Saka Rosa, Sian Shu, por tiempo limitado, esto del 20 de octubre hasta el 9 de noviembre. Podrás participar si tienes la función de Gashapon desbloqueado. Podrás obtener las siguientes recompensas tras completar los escenarios. Recuerda, la alineación dada ya se encuentra con equipación predeterminada. Podrás jugar las pruebas cuantas veces quieras, pero solo podrás reclamar una vez el premio. Y como ya sabrán, se fue el banner de Venti y el arma de 5 estrellas, pero descuiden vendrán próximamente. Ahora el día 20 de octubre llega el banner de Klee, el sol frugitivo, personajes 5 estrellas que tendrán más probabilidades de obtención. Y lo acompañan en el banner, Sian Shu, Noel y Saka Rosa. Así que prepara tus protogemas si estás listo para ir por la hermosa Klee. A continuación, te dejo el tráiler de Klee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último, las armas nuevas de encarnación divina, el logo Gashapon que sale, donde podremos obtener el catalizador, oración pérdida de los vientos sagrados y la espada Claymore, la piedra de lobo, ambas 5 estrellas. El día de mañana estaremos revisando las armas para ver qué efectos y a qué personajes les conviene equiparse. Bueno, por mi parte es todo, recuerda que esta información la puedes ver dentro del juego en anuncios o en la página oficial de Genshin Impact, la cual te dejo en la descripción. No me voy antes de invitarte a suscribirte y dejar like si te gustó el video, comparte para que tus amigos también sepan lo que se viene. Yo soy Banks y nos vemos en el próximo video.